Buenos días, señor, buenos días, me agradezco este día más de vida. Buenos días, señor, buenos días, me despierto con tu bendición. Hola, cordial saludo desde Barranca Bermeja. Los estamos saludando, un mensaje de aprecio, de cariño y de respeto para todos los hijos, amigos, vecinos, familiares y paisanos de nuestra Barranca Bermeja, dispersos por Colombia y dispersos por el mundo. Voy a tratar de ubicarlos en las imágenes que ustedes están viendo, especialmente para los hijos de Barranca Bermeja, amigos, que hace muchos años se fueron y que tal vez ya no recuerdan el lugar que les estamos mostrando. Pertenece al sector del Centro Popular Comercial, muy cerca a lo que es la Casa de Mercado Central de Barranca Bermeja. Al fondo alcanzan ustedes a ver lo que es la entrada o el ingreso al Callejón Gutiérrez. No sé si se acuerdan cuando había por acá una discoteca que se llamaba Los Sabanales. Aquí sobre la calle 49, antigua calle 9, antigua calle 9, al fondo a la derecha queda lo que es la Casa de Mercado Central de Barranca Bermeja. Para ustedes, los amigos, nuestros paisanos que están por fuera de Barranca Bermeja, bendigan la tierra que pisan, bendigan la tierra que pisan, pero por favor no se olviden de Barranca Bermeja. Quiero terminar este audio, este mensaje agradeciéndole a los señores Jaime Ruso Siderol, a su hermano Aníbal Ruso Siderol, al señor Álvaro Aguas Vergara, las personas que me apoyan prestando sus voces para decorar nuestros videos. A ellos muchas gracias al señor William Ramírez Romero, seguidor de nuestra página en Bogotá, también muchas, pero muchas gracias a la doctora Estela Durán Díaz, en la ciudad de Bucaramanga, y a mi compañero, hermano y vecino, Rodolfo Cala Gómez, también muchas gracias por su compañía. Cuando hacemos estos recorridos, yo soy Rago Gómez, los invito a bendecir, estén donde estén, la tierra que pisan, chao, chao. Es la voz de Rago Gómez, el de Mucho Surrón, el que le habla Barranca Bermeja, con el corazón, son, son, son. Esta es la página de Mucho Surrón, de Mucho Surrón. Yo soy Álvaro Aguas Vergara, los estoy invitando para que se suscriban a nuestro canal de Mucho Surrón, en YouTube. Ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia, por nuestra Barranca Bermeja. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Oh Barranca Bermeja, la iglesia, ciudad bella y la del sol. Esta es la página de Mucho Surrón, bendice la tierra que pisas, pero por favor no te olvides de Barranca Bermeja. La Bermeja, la iglesia, ciudad bella y hija del sol. La Bermeja, la iglesia, ciudad bella y hija del sol.